Hola, hackers, ¿cómo estáis? Bueno, ya habéis visto por qué tenemos un equipo de ideas locas en Telefónica para hacer este tipo de cosas y cómo trabajar con Iker es perfecto para que nos pidan cosas que a nosotros nos estimulan y al final nos hacen aprender. Ahora teníamos la charla que iba a dar yo, que ya lo habíais visto, que voy a hablar de hacks, lo que hacemos nosotros también, en ideas locas, en este caso no es solo en ideas locas, esto está hecho, os voy a contar una idea loca que llevó mucho tiempo, que empezó con una idea loca que tuvimos un hacker muy famoso que se llama David Barroso y yo, un día para crear un producto, evolucionó, hoy en día tiene más de un millón de usuarios y que en un hackatón ahí en Telefónica le dieron otra vueltecita de tuerca para el mundo de web 3 y quería darlo y resulta que al mismo tiempo tenía a mi amigo Josep Alborz, amigo, compañero de profesión, de partner con el que trabajamos en Telefónica de la empresa ESET que iba a dar la charla en otro lado a la misma hora que yo y he dicho tú a mí no me haces contraprogramación, así que vamos a hacer una fusión y vienes aquí a dar la charla conmigo porque no quería que os fuerais con él y entonces he dicho vamos a darla junto, así que vamos a darla junto porque es un tema que tiene que ver con las dos cosas, así que sin más dilación vamos a empezar con la charlita que tiene que ver con esto, que son hacks para fortificar en este caso el mundo del web 3 y voy a empezar un poco por situaros en esto que se llama el mundo web 3, en lo que es la parte más pura, supongo que si habéis estado en la charla de Pablo González, mi diapositiva, ¿por qué no está? ¿por qué no tengo mi diapositiva en pantalla puesta? ¿No habéis puesto? ¡Ay! Por favor, hoy me lo estáis poniendo difícil, ¿eh? Bueno, pues la vamos a dar junto a Josep y yo y voy a empezar un poco hablando de la arquitectura esta de web 3 para que entendáis qué es lo que queremos hacer con este hack, con esta tecnología, que además la vamos a poner a vuestra disposición pues esta misma semana, si no me equivoco, ¿vale? En el mundo web 3 hay una serie de conceptos que todos tenéis que conocer que es esta arquitectura que está aquí, tenemos una manera diferente a la hora de crear las aplicaciones, ya no es un usuario y una contraseña una aplicación web y una base de datos donde se almacenan los datos sino que tenemos otra serie de elementos, en este caso, lo que tenemos en esta arquitectura es que los datos se almacenan en las cadenas de bloques en la arquitectura blockchain, que es una estructura para almacenar datos muy peculiar, muy peculiar porque es totalmente distribuida, está formada por nodos que se sincronizan todos ellos de tal manera que no hay un único punto de fallo y además que tiene la peculiaridad de ser un libro de cuentas infinito es decir, cada entrada que se pone se queda para siempre, ¿vale? No se puede modificar cualquier información que almacenes dentro de la cadena de bloques de esa estructura de blockchain y esto tiene muchas ventajas para determinados tipos de información dentro de estas cadenas de bloques, para poder grabar dentro de la cadena de bloque y para incentivar a la gente que está trabajando por crear estos bloques se utilizan unas monedas o unos tickets que se llaman tokens que son formas de codificar valor, que los conoceréis porque en muchas empresas se utilizan como forma de transferir valor entre personas o entre compañías y ciudadanos compañías y usuarios, etc. Algunas de ellas son las famosas criptomonedas, otras son utility tokens que son tokens para utilizar servicios. En MyPublic Inbox, por ejemplo, el tempo es una especie de token aunque no es un token de blockchain, pero es una especie de token que tú transfieres por el tiempo de una persona que te contesta un mensaje o que tiene una relación contigo. La lógica de aplicación en estas arquitecturas corre en lo que se llaman los smart contracts. Los smart contracts es un programa que se ejecuta dentro de este entorno de generación de aplicaciones web 3 que llamamos Ledger y lo que tiene es la lógica de aplicación y cuando es necesario escribe dentro de la arquitectura de datos que es la cadena de blockchain. El frontal de la aplicación que coordina el uso de la lógica de la aplicación y el almacén de datos es lo que se llama la aplicación distribuida, la DAP. Esta DAP, esta Distribute App, es una página web o una aplicación de escritorio, como queráis, normalmente son aplicaciones web que lo que hacen es llamar a los smart contracts cuando son necesarios y autenticar a los usuarios. Y la autenticación no se realiza por medio de usuarios y contraseñas sino que se utilizan wallets que no son nada más que un conjunto de claves públicas, de direcciones públicas y privadas que van a tener su conexión con las cadenas de bloques. De tal manera que el usuario siempre es dueño de su identidad, conecta su identidad a una DAP, la DAP con ese usuario ejecuta una lógica de aplicación por medio de smart contracts que genera datos en una cadena de bloques. Estas wallets, una vez que las instalas y las tienes en un dispositivo, la única manera de reconstruirlas en otro dispositivo es por medio de una semilla, que es un conjunto de información que te permite recrear ese par de claves públicas y privadas concretas y poder llevarte la identidad de un sitio a otro. ¿Lo habéis entendido todos? Es como hacer un cliente servidor, como cuando hacíamos un .NET contra Oracle o un PLSQL. Pues es lo mismo, pero en este caso con otras arquitecturas. Identidad basada en wallet, que son claves públicas y privadas de una que tiene su representación en la cadena de bloques, una aplicación distribuida que utiliza la lógica de aplicación en el smart contract, datos en cadena de bloques y los token como forma de codificar valor. Y si ya esto le pone un punto extra de descentralización, es decir, que no es una única empresa la que controla esto, sino es un ente libre donde cada uno forma parte de esa empresa, se le llaman las organizaciones autónomas distribuidas, las famosas DAB. Esto es el core del Web3 descentralizado. Y si sois expertos en ciberseguridad, en lo que llamamos la Web2 o el Internet clásico, pues guay, porque muchas cosas las podéis llevar de una web a otra y mal, porque todas las herramientas y toda la manera en la que se hace el hacking, la ciberseguridad, la fortificación, cambia radicalmente. Dentro de esta arquitectura de modelo de empresas, de la gestión de valor, está el famoso tokenomics. Esto no es nada más que utilizar dentro de una DEVAP, dentro de una aplicación distribuida, un intercambio de valor basado en tokens. No voy a centrarme en contaros todo esto, porque en la charla, esta charla la tenéis grabada en Internet, así que vais a YouTube y la veis, pero sí que es importante que tengáis en cuenta que todas las arquitecturas que utilicen un modelo de tokenomics, de generación de valor en el uso de las aplicaciones distribuidas, por debajo tienen la arquitectura que os he contado antes. Exactamente los mismos elementos. Y esto lleva a riesgos de seguridad, que si no lo tienes en cuenta, pues vas a tener problemas. Sí, ahora, perfecto. Pues como decía Chema, esto conlleva también riesgo de seguridad, porque donde hay algún beneficio económico, ahí van a estar los ciberdelincuentes. Esto que veis aquí solamente es un ejemplo en los cuales se han robado cierta cantidad de tokens y la equivalencia en ese momento con dinero fiat. Estamos hablando de una lista, algunos ya tienen tiempo, otros menos, pero esto se va actualizando constantemente. Imaginados la cantidad de dinero que se está sustrayendo gracias a que los delincuentes están focalizándose. No solamente ciberdelincuentes, también hay incluso grupos APT, digamos que están respaldados por una nación-estado, Corea del Norte, por ejemplo, con el grupo Lazarus. Una de sus actividades es obtener financiación robando este tipo de tokens para así poder obtener ese dinero que necesitan para realizar sus actividades que todos sabemos cuáles son. Si vais ahí a defiyama.com barra hacks, los podéis ver en tiempo real. Cada vez que aparece uno de estos incidentes, lo tenéis ahora. Y, claro, sacan, como ha dicho Josep, se financian, sacan los tokens, no se quedan los tokens, lo cambian en dinero. Y aquí un dato interesante es que veis justamente los tres principales ataques, aquí en este caso, pues son, por corrígeme el tema, pero son relacionados con ataques que sabemos que vienen clásicos, por así decirlo, dentro del mundo de la ciberdelincuencia que están principalmente en robo de claves privadas o similares. Con lo cual estamos viendo una migración de una especie de ataques técnicas, tácticas y procedimientos por parte de ciberdelincuentes y de no ciberdelincuentes y más focalizados en naciones-estado que lo que quieren es obtener estas claves privadas, estos tokens, para pues o comprar cosas con esas o directamente ya transformarlo en dinero fiat. En este caso, como veis, las partes del robo de claves privadas y el robo y el compromiso de la clave privada, que no quiere decir el robo, a lo mejor tienen un agente de malware que simplemente está esperando a que tú estés utilizando y desbloquee las credenciales y lo utiliza en ese momento, pues se basan en ataques clásicos que es instalarte un malware en tu ordenador Windows y en tu ordenador de escritorio y listo. O en tu móvil. O en tu móvil. Estos que tenéis aquí son ataques que se están produciendo ya contra la lógica de la aplicación, contra el Smart Contract. Ataques que serían equivalentes, si vamos al mundo anterior, a los SQL Injection, Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery, bien, RFI, sí, bien. Vale, pues equivalentes a esos son estos ataques. Los dos primeros, muy similares al mundo del cibercrimine original. Correcto. Su suplantación de identidad, phishing. En el primer caso, lo que hacemos es un phishing para suplantar direcciones de la cadena de bloques, de tal manera que cuando hay una transacción entre una cadena de bloques a otra de tokens de valor, esos tokens se acaben en la wallet del cibercriminal. El segundo de ellos es simplemente un phishing donde se suplanta una DEPAP. Tú crees que estás dando acceso a una aplicación distribuida a tu wallet y realmente le estás dando el acceso a una aplicación distribuida maliciosa que una vez que tú lo autorizas en tu wallet se va a llevar el ataque. Como los Smart Contracts son de acceso público, tú puedes auditarlos, puedes ver el código, existen un montón de ataques que se van aplicando a cada uno de ellos, que tienen diferencias entre funcionamiento. Por ejemplo, el primero es un ataque de negación de servicio de DECLOT. Lo que buscan es ver de qué manera pueden anular tu Smart Contracts por medio de hacer que uno de esos flujos no llegue nunca a terminar y se quede en una situación de interbloqueo de un Smart Contracts, llame a otro Smart Contracts. Esto es algo muy típico y si no tienes cuidado lo puedes hacer. En el caso de las wallet multisignatures, lo que sucede es que si tú estás trabajando con muchas cadenas de bloques y tú envías tokens a todas tus wallets, puede ser que una tenga una dirección diferente y se te quede colgada esa transacción sin que haya llegado a su receptor y un cibercriminal que está analizando esas transacciones las aprovechen. El Rentransit Attack es como el 101, es el más común, que se basa en hacer una petición de retirada de fondos sin luego confirmar que has retirado esos fondos y con una condición de carrera volver a solicitar retirar fondos. Como no has actualizado el saldo porque no has confirmado que has recibido la transacción, con el mismo tal saldo te deja salir y hay una cosa fantástica y es que te drenan todos los toques. Por eso habéis visto que los ataques que contaba Josep antes eran de tantos cantidades de millones porque una vez que el Smart Contracts está publicado está anclado en la cadena de bloques no lo vas a poder parar. Ya está ejecutándose y tú ves cómo se te van cayendo, se te van yendo los tokens y se acabó. Lo mismo con entornos de solo lectura, lo mismo con los bots que están mirando la cola de transacciones. Al final, como tú tienes que robar en una cadena de bloques, dependiendo de la prioridad que consigas en función de lo que hayas pagado, pues hay alguien que está viendo las operaciones que están pendientes de transacciones en la cola de bloques y ellos subiendo la prioridad con más fees, lo que permiten es meterse en medio de dos transacciones y ganarse la diferencia de valor entre medios. Es un ataque que además molesta bastante a la gente. Y luego, ataques que tienen que ver con la identidad, al robo de tus credenciales por medio de malware, de tus claves privadas y luego, un ataque basado en infraestructura que hoy en día empieza a preocupar a las cadenas de bloque que significa que si en más del 51% de los nodos de una cadena de bloques están en una misma infraestructura, es decir, controlados como una misma empresa, podría hacer que la consolidación de los nuevos bloques estuviera manipulado. Esto es un problema que preocupa cuando la mayoría de las cadenas de bloques están, por ejemplo, en Amazon o están en Google Cloud o están en una determinada infraestructura, que es un problema que hay que ver. Estos que os invito a que aprendáis, porque yo solo he querido haceros una enumeración rápida para meteros el gusanillo de que no tenéis ni idea. ¿Cuántos habéis dicho no conozco nada de estos? A ver, orejas arriba. Bien, pues esto está hecho a drede. Está hecho a drede para que probéis en un CTF que ha preparado el equipo de Chema pues todo lo que puedan ser vulnerabilidades en Web3. Esto es algo que ha explicado antes Pablo y que podéis aceptar y hacer estos retros desde un punto inicial muy básico para así ir aprendiendo poco a poco ir ganando puntos y ir así pues fomentando la concienciación de cómo pueden afectar estos problemas de seguridad y sobre todo si estáis interesados ayudar a resolverlos. No solo eso sino que Chema también. Tenéis la plataforma ahí en Libelab la podéis descargar y tenéis los retos vamos publicando los retos para que aprendáis en esta parte. Y además es curioso porque si vosotros no sabéis hacerlo y os queréis dedicar a la ciberseguridad vais jodidos porque ChagGPT ya lo sabe hacer. ChagGPT le puede dar el Smart Contract y le dice ¿dónde está la vulnerabilidad? Y lo veis que te dice aquí está un ataque de rentransi que todo lo habéis visto también ¿verdad? El VAG como ChagGPT pues ha tardado como un segundo en encontrarlo. Así que el mundo está cambiando y si queréis dedicados al mundo de la ciberseguridad más vale que os pongáis ahí. Y ahora volviendo a este mundo de la arquitectura web 3 ¿cómo securizamos este entorno? Hemos visto que por supuesto uno de los ataques más utilizados tiene que ver con el malware y con el robo de la identidad. Esto en el año 2013 en Eleven Paths creamos una tecnología que la patentamos que nos encantaba que se llama Latch que básicamente consiste en tener un segundo factor de autenticación basado en un pestillito. ¿Vale? Tú coges y tienes una aplicación por ejemplo un servidor web donde yo tengo un usuario y una contraseña que lo tenéis ahí arriba a la derecha aquí donde tengo mi usuario y mi contraseña y lo que hago es ponerle un pestillo como cuando pones un pestillo así en la puerta del baño ¿sabéis? Esto así pin, pin pues lo mismo ¿no? ¿Cómo se pone este pestillo? Pues bueno lo que haces es tú desde tu aplicación móvil que es esta que tenéis aquí le das aquí a pedir un nuevo codiguito un código de pareado esta aplicación que es desde aquí lo que hace es solicitar al servidor de Latch ese código de pareado me da un numerito este numerito lo pongo aquí donde él ya sabe qué usuario soy porque me ha autenticado y le dice hola soy esta página web y me han dado este código temporal de pareado me creas un pestillo y entonces este le da un numerito que es un pestillito un código único que puede tener dos estados abierto o cerrado ya está ¿vale? lo que hemos conseguido ha sido que este código que puede tener dos estados que es abierto o cerrado en la aplicación en el sitio web lo conozcan y lo asocien al usuario y la contraseña a tu identidad y en tu aplicación móvil donde no está tu usuario y contraseña lo que tienes es solamente el pestillo de tal manera que tú en tu aplicación coges y abres o cierras el pestillo ¿lo habéis entendido? entonces si alguien pone el usuario y la contraseña y el pestillo está cerrado lo que hace el sitio web es me acaban de dar el usuario y es correcto la contraseña es correcto y dice pero tiene un pestillo le pregunta al servidor de Latch ¿cómo está el pestillo? y entonces le dice pues cerrado pues aunque haya puesto el usuario y la contraseña correcta no le deja entrar ¿lo habéis entendido? sí vale pues esto para todo lo podéis poner en todos los rincones de vuestra vida digital ¿vale? tenéis las APIs en Latch y lo ponéis en todos los rincones la gracia de esto es que nosotros lo pusimos esto es sería para proteger cualquier activo que tengas en el mundo digital poner pestillos ¿no? le llamamos el pestillo para tu vida digital Latch y lo creamos en 2013 pocos años después decidimos añadir otro de los segundos factores de autenticación más utilizados que es el Time One Time Password el token de un solo uso donde lo que hacemos es que a cada sitio web le asociamos una semilla que está en el backend y en la aplicación móvil y eso lleva un número que cada 30 segundos se va sincronizando lo conoceréis es muy típico lo tienen todas las plataformas Facebook Twitter Google Microsoft etcétera esto se llama TOTP y lo que hacemos es que cuando tú tienes puesto un pestillito le pones le das y solo te permite ver en ese momento y además queda registrado quién ha pedido ese TOTP a qué hora y para qué servicio la gracia de esto es que nosotros lo hicimos como One Pass guardando las semillas de los tokens en la cloud de tal manera que tú no tenías problemas si se perdía el dispositivo o cualquier cosa te lo robaban o se rompía tú ibas a otro dispositivo instalabas Latch y tenías todos tus pestillos cosas que no sucedía con Google Authenticator alguno ha perdido las claves de Google Authenticator y se ha quedado sin acceso a sus cuentas de Gmail nunca más en nuestra vida sí 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 muy bien pues esto lo sacamos nosotros como en 2015 y este año Google nos ha copiado y acaba de hacer el Google Authenticator Cloud Base que es exactamente esto que es lo que nosotros sacamos en 2015 bueno esto lo tenemos con esto empezamos a jugar con esta tecnología de tengo un Latch para cerrar mi vida digital y tengo el Time One Time Password y a partir de aquí empezamos a Latchear de todo y lo hacemos en plan hacks ¿no? de qué podemos hacer uno de los hacks que yo presenté en Open Expo en el año 2016 o 2017 fue cómo crear aplicaciones web en modo paranoico en este caso el truco es que nosotros Latcheamos las tablas de la base de datos de WordPress es decir la tabla de WordPress el MySQL de la tabla de WordPress lo que hacemos es le ponemos un trigger de tal manera que cada vez que alguien hace un insert un delete o un update de un campo de esa tabla de MySQL que da soporte al WordPress al Joomla o a cualquier otra base de datos el trigger salta y consulta el estado de un Latch ¿lo entendéis? sí vale entonces esto te permitía coger un WordPress y ponerlo en modo lectura de tal manera acabo de editar he subido lo pongo en modo lectura y aunque tenga un SQL Injection o aunque tenga un RFI o un LFI o cualquier vulnerabilidad ningún malware puede escribir en la base de datos porque lo llamamos por eso lo llamamos in paranoid mode porque lo he puesto en modo read only estos hacks los tenéis para Joomla y para todas las plataformas y están guay pero esto es mundo web 2 ¿vale? ¿cómo lo llevamos esto al mundo web 3? pues bueno pues lo que hemos estado trabajando es una idea que se le ocurrió en un hackatón al equipo de Xiao del equipo de innovación de Telefónica y lo que hemos hecho ha sido crear una conexión del backend de Latch con el objetivo de poner un Latch a los smart contracts de tal manera que si un smart contract tiene una vulnerabilidad por ejemplo que le permite a un atacante drenarte todos los tokens por ejemplo por un bug de Ren Transi tú tienes el Latch cerradito y entonces el smart contract no se ejecuta ¿vale? para eso lo que hemos hecho es crear dentro de Latch una nueva aplicación que es The Latch Web 3 que la tenéis aquí ¿vale? que esto va a estar disponible donde decimos cuál es el nombre de mi aplicación cuál es el smart contract donde voy a poner un pestillo y cuál es la dirección pública del dueño de este smart contract ¿vale? firmamos la transacción y a partir de ese momento podemos realizar el pareado esto que parece muy complicado lo vais a ver en un vídeo que yo tenía aquí incrustado pero que ahora lo tengo aquí ¿vale? que lo hemos puesto esto lo hemos puesto en el market de NFTs de aplicaciones ¿vale? como veis aquí yo tengo mi identidad en el market de NFT en Telefónica hemos hecho un market de NFT donde estamos estamos haciendo NFTs únicos con objetos sociales por ejemplo hemos hecho unos NFTs únicos de cálico electrónico solo hay uno el que lo tenga es suyo y es para la fundación Isabel Gemio todo lo que se recaude hemos hecho otros con con Chojín para otra ONG de tal manera que todos los fondos van para allí y luego lo hemos hecho con originales digitales por ejemplo original de un relato de Arturo PR Verde pero no el impreso sino el de su ordenador el work el Microsoft work que utiliza en su ordenador con todos sus metadatos etcétera entonces este market lo que tienes es que como es NFTs pues tienes que tener tu wallet esta es la wallet es un metamask ¿vale? esto que tenéis aquí es Latch ¿vale? y ahora lo que vamos a hacer es poner un pestillo a nuestra identidad ¿vale? a este smart contract vais a verlo entonces le damos aquí ¿vale? le damos al play al vídeo le damos al play al vídeo si quiere playearse ahí está nos estamos iniciando en metamask ahí está ¿vale? conectamos la wallet ya la tenemos conectada y ahora vamos a realizar el pareado ¿no? vamos a seguridad ¿vale? y ahora tenemos vincular con Latch mismo nos va a pedir el código de pareado le damos el código de pareado en nuestra aplicación móvil esto nos genera un numerito ese numerito esto nos llevó tiempo así que lo copiamos ahí copiamos el número de pareado que es el número temporal y esto lo que hace es generar ese Latch ese pestillo para generarlo tiene que estar firmado la transacción porque todo se va a guardar en una array en la cadena de bloques y lo que haces es que le tenemos firmamos la transacción para generar el pestillo y ya tenemos el pestillo y ahora lo que veréis es que a la derecha nos ha salido un pestillo que lo vamos a ver en el siguiente vídeo a partir de ese momento lo que vamos a tener es vamos a ver hazme casito lo que vamos a tener es que ahí está lo que tenemos ahora es que como veis ahí a la derecha nos ha aparecido un pestillo nuevo y ahora cuando vayamos a hacer cualquiera de las operaciones está en play cuando vayamos a hacer cualquiera de las operaciones por ejemplo comprar un NFT le damos a comprar este NFT en concreto esto está utilizando Polygon la cadena de bloques de Polygon y lo que sucede ahí está me va para validar la transacción veréis que ahora me sale la opción todo bien y lo puedo confirmar pero no lo voy a confirmar ¿por qué? porque habéis visto cómo sería cuando tengo el latch abierto y ahora lo que voy a hacer es desde mi aplicación móvil cierro el pestillo ¿vale? cierro el latch asociado a mi a mi identidad en el smart contract y ahora le doy a comprar intenta acceder y como el smart contract va a comprobar el estado del latch que está almacenado en la cadena de cada vez que lo hacemos cambio de estado se graba en la cadena de bloques lo que vemos es que no me deja la opción de confirmar ¿lo habéis visto? ¿lo habéis entendido? qué fácil muy sencillo ¿no? cierro el pestillo y si mi smart contract tiene una vulnerabilidad es como si lo hubiera apagado ¿no? como si lo hubiera desconectado el smart contract bueno pues esto lo vais a tener ¿dónde está? pantalla completa ¿dónde está? aquí está ¿veis que me he quedado un poco cieguito? culpa de los ordenadores ¿vale? esto lo tenéis todo el código que hay que hacer es lo tenéis puesto en el GitHub pero es bastante sencillo lo único que tenemos que hacer es crear la aplicación el secreto y como habéis visto la la clave de firma que generamos con con el backend y ya podemos lachear cualquiera de las aplicaciones el funcionamiento del pareado ya lo habéis visto lo que está sucediendo por detrás es esta arquitectura donde estamos grabando el latch en la cadena de bloques una vez que ya lo tengamos hecho el latch puesto pues vamos a poder abrir o cerrar en todo momento cada vez que abramos o cerramos se va a actualizar la cadena de bloques y lo que nos va a permitir es pues que exista un control para que nadie pueda utilizar el smart contract la lógica de aplicación de nuestra arquitectura cuando nosotros queramos esto es una versión alfa tiene pros y cons de hecho tenemos una arquitectura paralela que la estamos haciendo con oráculos para los que conozcáis este mundo y tiene algunas características que estamos mirando para ver si se puede mejorar todavía temas de privacidad porque al final cuando está en la cadena de bloques pues es información que alguien pueda analizar y puede llegar a tener información y nada más lo último que me gustaría contar es que para proteger a todos los usuarios de manera automática en telefónica pues estamos contando con la inestimable ayuda de SET para algo que mucha gente asocia con las criptomonedas y son las típicas páginas de estafas directamente en el que alguna personalidad como Risto Mejide Susana Griso o Chema Alonso promociona inversiones que te van a repercutir en miles de euros sin hacer prácticamente nada pues no esas páginas están a orden del día cada día detectamos varias muchas de ellas dirigidas a lo que son usuarios españoles y este feed de enlaces maliciosos se los pasamos al equipo de Chema para que los añada y vosotros de forma automática estéis protegidos y tenéis contratados los servicios de telefónica esto quiere decir que todos los sitios donde haya malware que esté atacando a criptomonedas que sean broker etcétera lo hace el equipo de inteligencia de SET nos pasa ese feed que eso que tenéis ahí es un Excel que tenía yo como veis del mes de julio cuando estábamos probando y todos los clientes de telefónica tienen un servicio por defecto que es gratuito que se llama conexión segura donde tú lo activas clic lo tienes que activar no te lo podemos activar nosotros de telefónica porque tienes que decir tú sí quiero que me protejan y lo que sucede es que cada vez que navegas a un sitio de amenazas de web 3 pues el filtro de conexión segura en telefónica desde la red se bloquea y te sale una alerta y nada más muchísimas gracias por vuestro tiempo y como habéis visto me he pasado de tiempo entre Iker y yo hemos destrozado la agenda pero tampoco pasa nada muchas gracias aplausos aplausos